Música Vení, vení, vení Queremos, este es el show, quiere que se salude Vení, Barbie, vení No, no lo perdimos Queremos que se saluden ante las cámaras Venga, por favor ¿Todo bien? Hoy la crucé en la peluquería Ah, se cruzaron la peluquería Pero ella estaba enojada Vení, Barbie, no estés dura Quiero que hagamos terapia Porque esto tiene que arrancar bien, chicos Hay que largar Buena onda, siempre Hoy no estaba muy buena onda, estaba enojada Jamás estuve enojada, no Bienvenida al Bailando 20.10 Muchas gracias Buena emoción Feliz, sí, sí Re feliz Bueno, hasta hace un tiempito atrás no estabas tan feliz Cuando casi te veías fuera del Bailando No, afuera, claro No, no Cuando estabas fuera o te dejaron afuera? Me dejaron afuera en ese momento ¿Qué fue el que te dejó afuera? El polaco, Silvina, la producción Fue como un combo, me parece Para mí, lo que yo siento y lo que siempre digo que fue a partir de que se puso de novio con… se puso de novio Creo que él tendría que haber defendido a su equipo que éramos los tres ¿A vos te parece que no estabas enojada? Me dijiste que casi te quedas sin trabajo No, no, dolida es una cosa y enojada es otra Decepcionada del polaco, sobre todo Me molestó esta actitud por la relación que nosotros teníamos Más que nada por eso, digamos Por eso, más que nada porque me re dolió Porque yo nunca hubiese… ¿Te desilusionó el polaco? Sí, claro Vamos a pegarle al pibe Más quilombo que Irán tengo ¿Me escuchás? No Eh, nada Ya la requiero Era una situación rara el reencuentro, ¿no? ¿Rara? No Ah, qué sé yo Ya sabes, ya sabes, ya lo quiero Porque vos me dejaste de hablar, ¿qué pasó? No te dejé de hablar ¿Y por qué ahora tengo acá a mi mujer? Tengo que haber una amiga con una mujer O sea, ¿me dejaste de hablar porque no entendí? ¿Quién era hablar? Polaco ¿Quién era hablar? Polaco, me dejaste de hablar Y el Chato y Jopé me dijeron ¿Ustedes no fueron los campeones? Nada Después del entrero te lo dijeron Cuando estábamos buscando… Pero vos elegiste… Ni a bailar Bueno, pero la opción te la dio la… No ¿Quién era después? ¿Quién era un mensaje polaco? ¿Quién era bailar después? ¿Qué mensaje? Nada, nada ¿Qué mensaje? ¿El que te mandó el un audio? No, no, no Un mensaje viejo Que me dijo que íbamos a estar los tres Nada La cuestión que estamos todos acá En el Bailando 2017 Toda la familia unida La cuestión que es polaco Dejá de evadir todo Faltan los fideos Faltan los fideos ¿Y Sil qué dice a todo esto? Una espectadora como vos ¿Qué sé yo? Él decide grandes hombres Y la producción también Y creo que se lo dijo a Barbie en su momento Y tengo entendido también que él Tuvo que ver con que ella esté también en el Bailando O sea, que me parece que tuvo una linda actitud Por lo menos lo que yo vi de afuera Después la relación de ellos fue anterior a mí Así que no tengo ningún tipo de problema Él habla muy bien de Barbie A mí personalmente la he visto en el Bailando Y me cae re bien Tiene su hijita Me parece adorable Y no tengo nada Y me pone muy contenta que tenga trabajo Hay que aceptarlo Y ya está Tiene otra bailarina Vos tenés otro bailarín Hace un mes que estás hablando de lo mismo ¿Cómo están? Voy a contestar ¿Por qué no? Yo no fui Barbie Fue de la productora Exacto Está muy nervioso con otros asuntos mucho más importantes Que la verdad que En serio Alma, Alma Hay que ir para allá El tipo de conversaciones Si le tenés cariño Hay que respetar un poco el momento también Que está atravesando él Y no traerle cosas que son superficiales Tremenda nota Disculpame ¿Vos sos tonto? No ¿Por qué? Esto es un notón Esto es un notón Esto es un notón Esto es terrible Tremendo Fue el cruce tenso Bien bajo No sé cómo Majo salió viva de ahí Te digo que fue tenso Te invito a roja ¿Cómo el Marte no arrancamos con esto? Es un notón Bueno, pero pará Gracias